En la tarima, Mohamed Galibaf, un escuadre revolucionario que fue alcalde de Teherán, lidera la lista del sector conservador radical y es el candidato más opcionado a ser el presidente del próximo parlamento iraní. Les aseguro que con el plan que tenemos para los próximos cinco años, seremos capaces de recuperar la estabilidad económica. Estas elecciones parlamentarias han sido definidas como críticas para el futuro de Irán. Los conservadores radicales son los llamados a ser los ganadores de estas elecciones, marcadas por la pactilla de un sector de la población que se ve afectado por la crisis económica que vive el país y que ha sido agudizada por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Si Galibaf o cualquier otro candidato no es importante para mí, lo que realmente importa es que tengan pensamientos revolucionarios. La eliminación de más de 7.000 candidatos por el Consejo de Guardianes ha afectado especialmente al sector moderado y reformista de la sociedad. Los iraníes son mayoritariamente gente moderada. Si hay un poder único en el país que sea respetuoso de la clase media y los alimenten desde el punto de vista económico, entonces muchos de los problemas serán resueltos. Algunas voces presagian que Irán puede estar camino a ser gobernado por un partido único liderado por los guardianes revolucionarios. Pero este escenario no es simple. Los radicales también están divididos. De esto ha sido testigo Parvanés Salashui, la parlamentaria más crítica de este cuatrenio, que ha decidido no presentarse de nuevo. El debate entre facciones políticas ha sido devastador para el país. Yo espero que en vez de esos debates los partidos pongan los intereses nacionales como su prioridad. Estas elecciones parlamentarias pueden no ser las más apasionantes de la República Islámica, pero sí se cree que puede ser el comienzo de una nueva etapa en la que los radicales tengan el control. Gracias por ver el video.